Atentos a esta información porque una investigación encontró que uno de cada cinco adolescentes utiliza melatonina como un suplemento para dormir. No solamente eso, el reciente estudio publicado por JAMA Pediatrics detalla que el 6% de niños de 1 a 4 años y el 18% de los menores entre los 5 y 9 años reciben melatonina de sus padres como una ayuda borja para llegar a ese anhelado sueño. Pues bien, a juzgar por los números parece que es un tratamiento que los padres utilizan mucho pero para entender mejor el tema hemos invitado al doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos y corresponsal de Salud para Altamed, al que por supuesto recibimos con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. La pregunta del millón, doctor, ¿existe algún riesgo para los niños que toman este medicamento con regularidad? Bueno, la melatonina es una hormona que nosotros tenemos naturalmente y realmente nuestro cuerpo lo produce al momento que se empieza a ponerle, ahora sí, el anochecimiento y nos ayuda a iniciar la parte del sueño. Al momento que nosotros tenemos una sobredosis podemos llegar a tener problemas médicos y también muy importante, pues al momento de utilizar lo que es la melatonina, pues estamos dejando a nuestros niños sin que aprendan cómo iniciar el sueño y cómo poder dormirse bien. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo para mejorar esto. ¿Qué pasa si un niño se toma más de la dosis indicada? ¿Podría ponerse en peligro su vida? La gran mayoría de las sobredosis que tenemos de melatonina, pues nada más les da dolor de panza, cansancio y se sienten mal. Tenemos un 15% que pueden llegar a tener necesidad de ir al hospital debido a que se pueden estar inconscientes, pueden tener problemas respiratorios y otras complicaciones más. Por eso la mejor recomendación, Carolina, es asegurarnos que cualquier medicamento que tengamos en casa estén resguardados y por lo menos que tengamos una par de barreras para que los niños no tengan un acceso fácil a ello. Claro. Entonces, doctor, a juzgar porque estamos viendo según los números que los padres lo están utilizando, ¿se consideran o se recomiendan pausas en el tratamiento? La realidad es que no existe como una adicción a la melatonina. Esa es la buena noticia. La mejor recomendación es que sí es importante hacer esas pausas porque de esa manera nosotros vamos a darle oportunidad a los niños que aprendan a dormir. Muchas veces son cosas que están tomando mucha cafeína, mucha azúcar en el día, no están teniendo suficiente actividad física y eso es lógicamente dificultado y aunado con las pantallas, pues no tienen ganas de dormirse cuando se tienen que dormir. Entonces, son cositas que tenemos que tomar en cuenta porque la melatonina es buenísima para iniciar el sueño, no tanto para mantenerlo. Doctor Belán Shapiro, como siempre, es un gusto conversar con usted y también a la gente en casa. Le recomiendo que directamente hablen con su médico, que le mande una fotografía de la pastillita para asegurarse que sí es la apropiada. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.